Hola, yo soy Mayrithin y soy parte del émdulo en Movimiento de Unidad, y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos, según corresponda. También les recordamos que cada sábado transmitimos en vivo a partir de las 8 de la noche, hora Ciudad de México, a través de la página de mensajes del corazón en Facebook, la dirección es canalizaciones Lemdu, y es importante que se conecten en puntos, sobre todo si quieren participar, si quieren hacerle alguna pregunta a sus ángeles, a los maestros ascendidos, la pregunta es importante que nos cuenten un poco acerca de su situación, que sean abiertos, y que hagan una pregunta que les ayude a resolver su situación, esa situación que tanto les ha dado vueltas que no, que creen que no pueden resolverla, que pregunta les ayudaría a soltar, a dar ese paso adelante. Así que los esperamos y conforme vayan llegando escriban sus preguntas para que los podamos atender durante la transmisión. Si no les queda el horario, también tenemos la opción de mensajes del corazón, los dos grupos que están vinculados a esa página, el grupo de oráculo de ángeles con Roxángel, en donde le pueden preguntar a Roxángel y les va a contestar por medio de las cartas el oráculo de ángeles, o pueden preguntarme a través del grupo de mensajes del corazón, en donde los atiendo yo y pueden preguntarle a su alma, a los ángeles, maestros ascendidos, a los arcángeles, a seres en ausencia, al alma de los animalitos. Lo importante es que les ayude a salir de ese estado en donde han postergado tanto, que eso nos dicen mucho, que ya es momento de hacer, así que ¿qué les ayudaría a dar ese paso? A moverse de esa situación que tan repetitivamente se les da, que eso pasa muy frecuentemente, o las enfermedades que llegan al cuerpo y que muchos no saben, no lo relacionan. Cómo son sus pensamientos, cómo es su actitud hacia la vida, y no ven por qué se repite una situación, por qué siguen enfermándose de lo mismo, de la garganta, los dolores de cabeza, dolores de espalda, qué es lo que el cuerpo está queriendo decir. Está muchas veces muy claro, solamente es ponerle un poco de atención y darle una nueva perspectiva, de que nos estamos viendo a través de todos los medios, y pronto ya también tendremos nuestra página de internet, así que ya les estaremos contando. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. Esta semana será de Arcángel Gabriel, dice, ya hay muchas personas sensibles que se están comenzando a dar cuenta de todos los cambios que vienen, no tienen por qué preocuparse, por qué dudar, por qué tener miedo de que todo se va a dar de manera perfecta. Vayan abiertos, vayan de manera sincera, comiencen a hacerlo consigo mismos, no sean tan duros. ¿Por qué creen que debe de ser todo perfecto y todo debe de caber en un esquema? Permítanse ser libres y permitan que las cosas sucedan cuando así se requieren. Se sorprenderían de la manera en que se tienen que dar. Muchos creen que solamente necesitan llenar un esquema, una idea que han tenido desde hace mucho. Pero qué tal si abandonaran esa idea de ustedes mismos y comenzaran a dejarse guiar por alguien que los conoce mejor que ustedes, o quizá ustedes mismos, pero en un nivel realmente conectado en el ser. Es momento de que cada uno abra su corazón y cree esta realidad, que se conecte y que manifieste todas las posibilidades que tienen. Para cada uno se muestra un gran camino. Es momento de cierre para muchos. Se han dado cuenta que hay ciclos que se cierran y que ya les comienzan a llegar las indicaciones. No sostengan por tanto tiempo, simplemente vayan liberando y vayan haciendo todo lo que se va indicando a cada paso. No es necesaria una palabra, sino las señales muchas veces son sutiles. Solamente comiencen a liberarse, comiencen a mostrar todo aquello que tienen para dar. Comiencen a ver qué es eso que pueden mostrar. Están listos para dar un paso adelante o van a seguir en el mismo ritmo de las cosas. Comiencen a hacer y comiencen a mostrar todo lo que tienen. Es momento de que cada uno le llegue todo lo que tiene que dar. Así que ustedes están listos para ello. Este es el mensaje de Arcángel Gabriel. Dice que estará muy presente con muchos a través de los sueños. Así que estén listos para abrirle su corazón. Ábranle esta oportunidad y permitan que las cosas se manifiesten paso a paso. Y ahora vamos a pedirle que nos guíen en la meditación. Ya muchos ya conocen la dinámica. Primero nos dan un mensaje y luego nos dan una meditación que va muy vinculada con el mensaje que nos acaban de dar. Así que vamos a trabajarlo de esa manera. Si gustan acompañarnos, pónganse en un lugar en donde puedan tener un espacio para ustedes. Ya sea sentados, acostados. Pero siempre recuerden, no crucen manos, no crucen piernas. Estén abiertos a recibir si están listos para ello. Pónganse al servicio. Dispónganse a recibir. Y comenzamos. Cierren los ojos. Enfóquense en su respiración. Y vayan haciendo de manera consciente. Soltando paso a paso su cuerpo. Relájense. Pídanle a los ángeles que les ayuden en esta relajación. Y se hará de manera más ligera. Sientan cómo lo rodean. Cómo están rodeados de seres de luz. Sigan mi voz. Lleven un ritmo en su respiración. Sientan cómo va llenándose de color violeta su cuerpo paso a paso. En cada respiración van soltando. Y pidan ese mensaje que tanto han necesitado, que tanto han pedido. Abran esta conexión. Permitan que cada paso vaya guiado. Que su camino se lleve en el de luz. Abran su corazón. Y extiéndanle la mano a ese ser de luz que está frente a ustedes. ¿Qué es lo que les quiere decir? ¿Qué es lo que les está dando? Si están listos, tómenlo y llévenlo hacia allá a su corazón. Percibanlo. Hagan lo propio. Agradezcanlo. Siéntanlo con ustedes. Siéntanlo en ustedes. Hagan esta conexión. Con los seres de luz, con los seres divinos, con lo más alto. Siéntanse rodeados de amor, de paz. Y sientan también la presencia de Arcángel Rafael. Quien llega a cada uno para darles la conexión. La salud que muchos han pedido. Esa oportunidad que ustedes mismos se deben dar. Comiencen a expresar el ser. Y vean qué es lo que tienen que liberar. Comiencen a transmutar todo aquello que creen que no es perfecto. Comenzando con la idea de que hay algo mal en ustedes. Percibanse enteros, sanos, felices. Vayan abiertos. Abran el corazón. Ábranlo para ustedes mismos. Permítanse sentir esta conexión con lo divino. ¿A qué es a lo que le temen? Suelten las ideas de juicios, de miedos, de culpas. Permitan esta conexión para su mayor bien. Y el de todos los que lo rodean. Recuerden siempre hacer desde el mundo, validando que todo es perfecto. Vayan felices y vayan viendo todo lo que tienen para dar. Llénense de este color verde de Rafael. Llénense de esta conexión con los seres de luz. Llénense de este gozo, de esta felicidad. Y recuerden que estos son ustedes realmente. No lo que se han creído que son en el mundo. Son seres perfectos. En amor, en paz, en armonía, en abundancia, en salud. Cada uno decrételo para sí mismo desde el yo soy. Yo soy paz. Yo soy amor. Yo soy abundancia. Yo soy salud. Yo soy armonía. Yo soy armonía. Yo soy armonía. Yo soy armonía. Así es, así es, así es. Ahora comiencen a hacerse conscientes del aquí y del ahora. Comiencen a sentir su cuerpo. Pueden comenzar a mover las manos, los dedos, las piernas, los pies. Tomen tres respiraciones de manera consciente para regresar al aquí y a la hora. Y cuando estén listos ya pueden abrir sus ojos. Espero que esta meditación y este mensaje les sirva. Parece que llego mucha energía. Espero que ustedes también la perciban de esa manera y que sea para su mayor bien. Les agradezco por darnos este espacio, por permitirnos acompañarnos. Y recuerden que estamos para llegar a ustedes, para hacerles llegar los mensajes de los ángeles, de los monstruos ascendidos. Pero sobre todo para ayudar en este cambio de conciencia en estos tiempos que se requieren ya en la tierra. Recuerden que también otra manera que tenemos de llegar a ustedes son las pulseras. Que hacemos con mucho amor y con mucha intención de parte de mujeres empoderadas. Les ponemos decretos, les ponemos mucha energía, las hacemos personalizadas para que les ayude en ese propósito. Ya sea de salud, de abundancia. Recuerden que siempre es un trabajo interno, pero los símbolos siempre son utilizados. Muchos han usado amuletos, objetos de poder. Así que nosotros seguimos con esta premisa. Y vamos haciendo, llegando a ustedes de manera material. A través de objetos que son las piedras, que también tienen una fuerte energía. Ustedes ya quizá conozcan sobre las amatistas. Sobre todo los colores, la teoría de color. Las vibraciones, el color violeta que está relacionada con el chakra más alto. La transmutación y todo lo que llega hacia cada uno. Así que estamos en contacto, nos estamos viendo a través de estas transmisiones. A través de nuestros canales, a través de los podcasts en iTunes. Nuestro canal de YouTube, a través de la página de Mensajes del Corazón. Y también les comento que tengo sesiones personalizadas. Si alguien está interesado, pueden pedirme informes a través de la página de Sanación, de Unificación, Rayo Luna. Ahí doy consultas con costo a través vía online, a través de Skype o a través de videollamada de Facebook. Para mayores informes y costos, por favor escriban inbox y los vamos atendiendo. Doy consultas canalizadas, personalizadas o también doy Reiki. A los que no saben, también doy Reiki con Ángeles. Le llamamos a Nación de Unificación. Ahí pueden ver el video en la página. Y estamos en contacto. Yo soy Mayurichi y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. 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 Adiós.